El canciller Marcelo Ebrard informó que Tomás Cerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal en el sexenio de Enrique Peña Nieto, busca asilo en Israel, con el argumento de que hay una persecución en su contra. El secretario de Relaciones Exteriores aseguró que existe colaboración con el gobierno de ese país para lograr que sea detenido y traído a México para enfrentar a la justicia por el caso Iguala. Mi pronóstico es que México va a salir adelante en esta causa, que a veces toma tiempo, pero eso se deriva de que así son los procesos legales, dijo Ebrard. Ebrard.